Con su permiso, diputada, presidenta, diputado secretario. Saludo a los integrantes de la decimoquinta legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Quintana Roo es un Estado líder en turismo internacional y nacional. Contamos con atracciones turísticas en todos y en cada uno de los municipios del Estado. Recibimos miles de vuelos anuales en nuestros aeropuertos. Contamos con infraestructura turística hotelera de primer nivel y las temporadas vacacionales ya no son un problema para nosotros. Nos caracterizamos por ser gente honrada y trabajadora, siempre lista para dar lo mejor en cada uno de nuestros trabajos. Desde el guía de turistas, trabajadores del hotel y este logrero. Damos la talla trabajando en cualquier sector laboral y siempre con la mejor de las actitudes para seguir haciendo más grande este Quintana Roo de Diez. Tenemos claro que el turismo es el pilar de nuestra economía y el sustento de nuestros hogares. Es aquel mecanismo por el cual nuestra economía es totalmente estable y por el cual las pequeñas y medianas empresas se mantienen a flote. Es cierto que los turistas son muy importantes para nosotros y para nuestro Estado. Pero es tiempo ya de darnos cuenta que lo más importante somos su gente, sus trabajadores, los que laboramos diariamente de sol a sol para hacer posible un sinfín de actividades o simplemente dejar huella en unas vacaciones inolvidables de quienes nos visitan, porque en Quintana Roo somos líderes en crear buenas experiencias. Sin embargo, el tiempo nos absorbe en el sentido laboral. Dejamos a un lado nuestras actividades para conocer y visitar nuestros propios lugares turísticos y hacemos cada vez más común el no tener un fomento deportivo. De igual manera, hacemos lo mismo con nuestras actividades recreativas en lo particular, dejando menos tiempo a nosotros mismos a consecuencia de las horas laborales diarias que conllevamos. Las actividades en beneficio a nuestra persona y las actividades deportivas deben estar presentes en nuestra vida diaria, convertirse en un hábito personal. Por otra parte, nuestro Estado sufre de una gran falta de convivencia familiar en la mayoría de las familias. La atención a la familia y a la educación escolar de nuestros hijos es indispensable. Y por ningún motivo las horas de trabajo y el trabajo mismo deben ser un factor para que esto suceda, ya que esto ocasiona problemas y se refleja en el bajo rendimiento escolar de nuestros hijos, o en problemas con su aprendizaje. Por eso, démosle a nuestros hijos la garantía de que tendrán la atención completa y el cuidado correspondiente de sus padres. Pensemos de igual manera en los estudiantes universitarios quienes costean sus estudios a mano propia y quienes entran a trabajar en un turno nocturno y a las 7 de la mañana ya se encuentran saliendo adelante con sus estudios en las aulas. Como estos motivos podría exponer miles, debemos de tener un pensamiento redondo, un pensamiento incluyente y no excluyente. Dejemos de mantener en un ambiente de presión y estrés laboral a los trabajadores. Hagamos a un lado los intereses particulares de los grandes empresarios y pongamos en primer lugar a nuestra gente, porque quien trabaja con comodidad y con confianza jamás traiciona. Por eso propongo a los diputados de esta decimoquinta legislatura constitucional, la iniciativa Quintana Roo Menos Un, la cual busca reducir en una hora menos las jornadas laborales en todo lo largo y ancho de nuestro Estado, abarcando todo el sector laboral y que piensa absolutamente en todos los ciudadanos por igual. Por eso, invito a los integrantes de esta decimoquinta legislatura constitucional a sumarse, buscarle camino y hacerse partícipes de esta iniciativa, colaborando con sus conocimientos en materia legislativa y la experiencia a fondo que ustedes conlleva. Demostrémosle a los quintanarroenses que en Quintana Roo se legisla y se legisla bien. Hagámonos amigos y no enemigos de nuestro pueblo. Dejen a un lado los colores partidistas y dejen que la misma causa de seguir haciendo grande a Quintana Roo los une. Hagamos que esta iniciativa sea el lazo para recuperar la confianza de su pueblo. Es hora de que trabajen y que trabajen bien. En Quintana Roo, los tiempos del autoritarismo y de los malos gobiernos terminaron. Los apellidos y los falsos espejismos de poder no tienen validez. Hoy por hoy a los quintanarroenses no los engaña nadie. Son nuestros ojos los testigos de los acontecimientos de violencia que azotan al Estado. ¿Desde cuándo dejamos de proyectarle buenas noticias al mundo para cambiarlas por noticias de violencia? No busquemos echar culpas ni mucho menos fijemos a un responsable. Tengamos visión de futuro y aportemos soluciones. No dejemos que los problemas que tenemos se apoderen de nuestro Estado. Abramos los ojos y colaboremos de manera directa y personal por un mejor Estado. Por eso, desde este Congreso envío un mensaje al hombre que tomó las riendas del Estado para que ponga mano dura a sus presidentes municipales. Trabajemos juntos y sin mirar atrás por el bienestar de los quintanarroenses. Que siempre de los siempres permanezca la unidad por encima de cualquier cosa. Que viva Quintana Roo. Es cuanto, diputada presidenta.